¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter y me diréis, Jim, ¿qué haces aquí? ¿Que no salen los jugadores? No pasa nada, voy a enseñaros hoy una versión nueva de Dragon Ball Fighter, ¿vale? Una versión nueva, modeada, llamada Dragon Ball Fighter's Rainbow Edition, ¿vale? Rainbow Edition, para hacer un poco como de referencia, ¿no? A Street Fighter 2, Rainbow Edition, ¿vale? Una edición hack que salió de Street Fighter 2 pues hace muchísimos años y que además llegó a salones recreativos, ¿eh? Una versión pirata de Street Fighter donde, yo que sé, Onda podía lanzar a Dawkins el Bison podía lanzar el Sonic Boom del Gile, ¿vale? Cosas muy locas, ¿vale? Muy, muy locas pues todo eso llevado aquí al Dragon Ball Fighter No tan exagerado, ¿vale? No tan exagerado porque aquí en el Fighter lo han hecho un poco en plan... Ahora lo vais a ver, ¿vale? ¿Para qué os lo voy a contar si os lo voy a enseñar? Pero bueno, estas cosas, estos mods curiosos me gusta traerlo de vez en cuando porque creo que os pueden gustar y, oye, es un... frescor, ¿no? nuevo para que podáis ver, pues, cositas diferentes y lo que hacen los fans y todo ese tipo de gente Vamos a pillar uno de los equipos que yo juego mucho que ya sabéis que es el... el Goku... Goku Black, ¿vale? Con Cooler y con Broly Un equipo que no vale absolutamente para nada junto, pero que yo me lo paso bien Vamos a pillar los colores estos bien chidos No, 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 espérate que me he equivocado Me he equivocado No quiero ese color No quiero ese color de... del... del Broly ni muerto, ¿sabes? Ahí está, el 12 Ok, vámonos Bueno, ahora vais a ver porque se pueden hacer auténticas locuras, ¿eh? Auténticas locuras muy, muy divertidas diría yo y que además podéis jugar juntos, ¿eh? con amigos Si los dos tenéis el mod podéis jugar, ¿vale? sin ningún tipo de problema Vale, cosas locas La velocidad está aumentada como podéis ver Está... está aumentada Esto no me importaría que lo estuviera... A ver, no tanto quizás No tanto, pero... eh... estaría bien, ¿eh? Vale, por ejemplo tenemos esto Ahora podemos cancelarlo, ¿vale? El... el autocombo ¿Veis? Y podemos intentar pillar No sé si es así Sí, vale, así Mirad esto Una auténtica locura, ¿eh? Una auténtica locura Podemos hacer loops de superdases, ¿eh? Mirad Joder, espérate Tranquilo, ¿eh? Mirad esto Os lo he dicho, ¿eh? Os dije que os iba a volar y que es muy, muy, muy curioso Pero hay más, ¿eh? Hay más cosas Tenemos el superdash normal también, ¿vale? Podemos cancelarlo Fijaos Hasta... No... No es infinito Ah, pues sí Sí que es infinito Sí que es infinito Dios Dios Esto sí que está guapo, tío Oh my god Es una locura, ¿eh? Es una locura Es una auténtica locura Podemos hacer, por ejemplo, esto Y cancelarlo Y fijaos en esto ¿Ha entrado? Sí Fijaos en esto Nivel 3 Con otro Nivel 3, ¿vale? ¿Me ha dado la barra para hacer otro? Sí Triple level 3, gente Sí Lo estáis viendo bien Lo estáis viendo bien, ¿vale? Triple level 3 Cosas Vamos a cambiar, ¿vale? Hay más cosas, ¿eh? Quizás No lo saque todo Porque... Yo qué sé Porque... Me lo acabo de poner, ¿vale? O sea Hostia, mirad esto Uf Y puedes cancelar ahí A ver el grab Vale He visto por internet Que hay gente ya Que hace combos, pues Súper locos En plan Wow Ah Vale, vale Me acuerdo Me acuerdo Fijaos en esto Creo que no es infinito, ¿no? ¿Es infinito esto? ¿Es infinito? No me lo puedo creer No, no, vale No es infinito No es infinito Vale No sé si lo es level 1 A ver Vale Se puede Y además lo puedes hacer Como antes Está guay Está guay, ¿vale? Más cosas Más cosas Se mantienen cosas Del juego clásico O sea, ¿veis? Tenemos el float Se hace igual Pero al estar aumentado tanto La velocidad Podemos hacer Mirad Varios bandas en el aire Pam, pam, pam Pam, 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 pam Podemos subir hasta donde queramos Bueno, hasta donde queramos No No, vale Hasta donde queramos No, tiene 5, creo 5 jumps Oye No, no Sí, sí Son 5 o 6 ¡Ay, Dios! Podemos reflectar en el aire Tremendo esto, ¿eh? El refle en el aire Es increíble, tío Es increíble A ver Os voy a decir una cosa Esto Tú te pones el mod Este Solo en PC, ¿eh, gente? Tú te pones esto Y te lo pones con un colega Y a gozar ¿Vamos a ver lo que hace Cooler? La Daiki Ah, vale Que tiene triple Daiki Oye Que yo lo he hecho 3 veces A ver Uno Uno Espérate ¿Por qué lo he hecho antes? ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora, vale Tiene timing, ¿eh? Sí, curiosamente Tiene timing esto Tiene timing Sí, sí, sí Tiene timing Ahí está Vale, vale ¡Mi madre! ¡Mi madre el pin! A ver Dame un segundo Dos veces Vale, puede entrar dos veces Bueno, dos veces ¡Dos veces! Dios Gente, mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Increíble Oye Oye La Daiki Imagino que puedo hacer más ¿No? Pum, pum, pum Vale Lo que pasa es que ya Se levanta mucho el personaje ¿Vale? Quizás con la que es más alta Con la M A ver Pum, pum Wow, tío Pum, pum Dios Se pueden cancelar O sea Los movimientos se cancelan Con el mismo botón ¿Sabes? Pum Pum Es que los movimientos No tienen recovery, tío No tienen recovery ¿Puedo hacer así? Pum, pum 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 Pum Es muy divertido, chicos Es muy divertido Bueno Os he hecho una pequeña Una pequeña muestra ¿Vale? Esto, oye ¿Os imagináis jugar contra los random del online Con este mod? Sería algo maravilloso, ¿eh? No lo digo por vosotros Lo digo por Cuando salga un random de estos que Full Full auto convert Oye, mira, mira, mira esto Full auto convert Vale Ahí creo que lo mejor es Un super death Pero después Pues imaginaos Lo que harían con esto, ¿vale? Sería una auténtica locura Pues chicos Espero que os haya parecido curioso El vídeo, no sé Me apetecía traer algo diferente, ¿vale? Para No solo en plan Siempre combate de gente buena y tal Pam, pam, pam Cuando salen este tipo de mods Que son Divertidos De ver, ¿vale? Pues me molaría Pues eso De vez en cuando Me gustaría traer algo Han hecho también una actualización Han actualizado el mod de Dragon Ball Ultimate Este que Volvía a los personajes De mierda O sea, que era un parche Pero como oficial No oficial, obviamente Hecho por mods Pero muy guapos Ya sabéis Creo que os lo traje Donde, por ejemplo Cooler Podía hacer la daikip Y luego levantar con el temblor Y seguir con el super death Y hacer cosas así No tan esto, ¿vale? No tan loco como esto Es más como un mod Que sería un parche Oficial Del juego, ¿vale? Sería oficial Pero Hecho por fans Y que Obviamente Pues no va a pasar Así que Lo han actualizado Con un montón de cosas nuevas Quizás os lo traiga también Para ver curiosidades ¿Vale? Como por ejemplo Que Black podía hacer esto Y luego El Shunkanido O sea Espero continuarlo, ¿vale? La verdad que así Creo que no se puede continuar aquí No Pero bueno Os lo traje, ¿vale? Por si no lo habéis visto Echadle un vistazo por ahí Por el canal Gente Muchas gracias Espero que os haya sacado una sonrisa Este Rainbow Dragon Ball Fighters Que creo que mola Lo he dicho Nos vemos muy pronto Con más Gracias Gracias